Señores magistrados, la presidencia de la Corte de Lima se complace en presentar al doctor Gerardo Eto Cruz, magistrado del Tribunal Constitucional, que gentilmente ha aceptado concurrir a esta sala plena, como les anuncié ayer, con fines básicamente académicos. El doctor Eto Cruz preside el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional y en esa actividad es que con la característica trascendental en materia de recopilación de jurisprudencia se ha preocupado de recopilar la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y en un gesto evidentemente que lo pinta de cuerpo entero y la preocupación por la difusión de temas constitucionales, ayer nos hizo saber que tenía la intención de repartir a todos los señores jueces o distribuir a todos los jueces de la República esta jurisprudencia compendiada. Y nos va a explicar muy sucintamente de qué se trata el documento que está haciendo llegar a los jueces de la República. Nosotros vamos a entregar en toda la República la tercera edición de la jurisprudencia que ustedes ya tienen, las dos anteriores, pero hemos decidido culminar una última versión acaso ya como una virtual despedida del Centro de Estudios Constitucionales y de nuestro cargo de magistrado con este acervo documental que tiene una serie de contenidos y que lo van a explicar en su momento los técnicos. Lo que yo solamente quiero decir es lo siguiente, el perfil del juez hoy en el Perú, del juez del Poder Judicial es que es un juez que tiene una doble naturaleza jurisdiccional, es juez ordinario y es juez constitucional, que no lo tiene el juez del Tribunal Constitucional. Y quien abarca más, curiosamente, es el Poder Judicial, porque es el que tiene a cargo la tutela de los derechos subjetivos privados a través de los respectivos códigos en su versión de derecho civil, derecho penal, laboral, agrario, tributario, mercantil, qué sé yo. Y cuando conoce de sendos procesos constitucionales, por ficción jurídica se convierte en juez constitucional. En estos momentos ya estamos al borde de llegar para enero, hasta enero estamos cerrando con 80.000 fallos. 80.000 fallos. De eso es obvio que habría que ser, aplicando una metáfora de los mineros, trabajo en socavón de sentencias muy viejas, emblemáticas y también atajo abierto de jurisprudencia reciente y todo ese tipo de estalactitas, es decir, de las pepitas de oro, lo tenéis aquí, aquí. De tal manera que tienen enlaces de un fallo que los contacta con otro y a su vez con otro. Hago simbólicamente la entrega a nuestro presidente de este CD, que a su vez va a entregarle a ustedes en su momento oportuno, sé que va a estar en buenas manos y creo que yo atalayo que esta es la última oportunidad que vamos a estar en nuestra condición de magistrado y director del Centro de Estudios Concentrales. De tal manera que, señor presidente, entrego simbólicamente este CD que refleja pues el trabajo del Centro de Estudios Concentrales.